Chicos, ¿cómo están? Buenos días. A ver, vamos a volver a hacer un pequeño repaso, ya para que poquito a poquito vayamos aclarando nuestras dudas. Recuerden que se les explicó el tema del mínimo común múltiplo, ¿ya? A ver, recuerden que también venimos trabajando en fracciones homogéneas y heterogéneas. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso, súper rápido. Recuerda, ¿qué eran los múltiplos? Los múltiplos son los números que obtenemos al multiplicar un número en este caso. Si me dicen cuáles son los múltiplos de 5, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es trabajar con el número 5 y multiplicarlo por los números naturales. A ese resultado que yo voy a obtener se le conoce como múltiplos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ok, múltiplo de un número. Vamos a trabajar con el número 7, ¿ok? Muy bien. Cuando yo tengo mi tabla de multiplicar, ¿no? Que siempre yo la estoy repasando, la estoy observando. Cuando yo digo 7 por 1, ustedes ya saben cuál es el resultado, que en este caso es 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Por 5. Por 6. Por 7. Entonces, a estos resultados que yo obtengo, en el caso, ¿no? Recuerden que estoy trabajando con el número 7. Cuando me dicen cuáles son los múltiplos del número 7, en este caso van a ser los resultados. ¿Por qué? Recuerda lo que me dice acá. Los múltiplos son los números que obtenemos, ¿ok? Que obtenemos, que está ahí acá justo marcándolo con mi puntero láser, al multiplicar un número, que en este caso es el número 7, por los números naturales. Recuerda, los números naturales son todos aquellos que mi mamá me enseñó cuando yo era pequeña para aprender a contar. Una vaca, dos vacas, tres vacas. Ellos son los números naturales. Aquellos que nos sirven para contar. ¿Ya, chicos? Entonces, los múltiplos de 7 vendrían a ser todos, en este caso, los que yo obtuve como resultados. Ok. Los voy a enmarcar. Muy bien. Ellos son los múltiplos de 7. Muy bien. Ahí están múltiplos de 7. Lo voy a poner entre llaves. Ok. Acá me dice que son 7, 14, 21, 28, ¿no? Y me faltarían otros números más. Entonces, estos números de acá son infinitos. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si me dicen a mí, Rocío, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Ah, ya fácil. Recuerda que los múltiplos son el resultado, ¿ok? De la tabla de multiplicar, que yo siempre la estoy repasando. Muy bien. A ver, vamos a poner justo acá una tabla de multiplicar. Ok. Múltiplos de 5. Justo aquí está el número 5. Y acá están todos los números naturales que yo tengo, que es el 1, el 2, el 3. Entonces, los múltiplos del 5, recuerda que son el resultado que yo tengo de una multiplicación por números naturales. Múltiplos, en este caso, del 5, vendrían a ser el 5, el 10, el 15, el 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente. Entonces, más o menos, para que no te vayas a olvidar, siempre cuando tú revises tu tabla de multiplicar, recuerda, cuando vas a hacer la tabla del número 2, el resultado que tú tienes, ellos son los múltiplos del número 2. Cuando tú veas tu tabla de multiplicar, en este caso del 3, todos los resultados que tú veas de haber multiplicado el número 3, ellos van a ser los múltiplos, en el caso del número 3. ¿Ya? A ver, esto ya lo hemos visto. A ver, mínimo común múltiplo. Yo más o menos les he explicado a ustedes, ¿no? En el caso, cuando me piden mínimo común múltiplo, lo que, de un, y vamos a imaginar de un número, de 6 y 8. Lo primero que yo voy a ver, aquí me dice mínimo común múltiplo. Las primeras letras, en este caso de mínimo, de común y múltiplo, las primeras letras yo las voy a extraer. Y las voy a representar de esta forma, mínimo común múltiplo, ¿ok? Siempre que tú veas la letra M, C y M, quiere decir que te están pidiendo el mínimo común múltiplo de un número. Bueno, entonces, hace un momento ya vimos cómo se hallan los múltiplos. Muy bien. Yo también les enseñé a ustedes la forma más larga, ¿no? Que hay para poder hallar el mínimo común múltiplo de un número. Pero también hay una forma más corta, que en realidad nos convendría, porque lo vamos a hacer mucho más rápido. Entonces, yo aquí voy a poner los múltiplos del número 6 y también los múltiplos del número 8. Esto de acá, vuelvo a explicar, es la forma más larga para poder encontrar el mínimo común múltiplo, ¿ok? Pero también es muy importante que ustedes vean de la forma larga cómo también se puede encontrar. Recuerda, como te dije en un inicio, tú eres libre de decidir cuál de las formas quieres tú aplicar en los ejercicios. Pero como recomendación, yo te sugiero que por favor lo hagas en la forma más corta, en la forma más sencilla, en la forma más rápida. Ya que esta te va a ayudar a que tú puedas desarrollar los ejercicios con mucha más rapidez, ¿ya? A ver, entonces, mínimo común múltiplo de 6 y 8, ¿ok? Acá yo acabo de poner todos los múltiplos del número 6 y acá todos los múltiplos del número 8, ¿ya? A ver, dame un minutito porque sí se está grabando, muy bien. Entonces, luego me dice, lo que tú tienes que buscar es el común, el múltiplo común. ¿Ok? ¿Cómo que el múltiplo común? Vas a buscar los números que se encuentran en el número 6 y en el número 8. Este número tiene que estar metido entre esos dos juegos de los múltiplos que tú tienes aquí. A ver, salió mala rayita, vamos a volver a marcarlo. Mira, quiere decir que tú vas a buscar aquel número que esté tanto en los múltiplos del número 6 y también en los múltiplos del número 8. Tiene que haber un número que esté en común entre los dos. A ver, el número 6 que yo tengo aquí, ¿está en el número 8, en los múltiplos del número 8? No. El número 12, ¿está en los múltiplos del número 8? No. Recuerda que ese múltiplo que tú vas a buscar que tiene que ser común, tiene que estar entre los múltiplos del número 6 y los múltiplos del número 8. A simple vista, como yo ya vengo repasando mi tablita, me voy a dar cuenta que tengo el número 24, ¿ok? Quiere decir que el 24 pertenece a los múltiplos del número 6 y también a los múltiplos del número 8. Muy bien. Entonces, ya busqué, en este caso, el múltiplo común que hay entre los dos números, entre el 6 y 8. Vamos a buscar si hay otro más. A ver, a ver. Ok, el 48. Muy bien. Si yo hubiera puesto, en este caso, los demás múltiplos que tienen el número 6, quizá hubiera encontrado otro número que sea común entre los dos. Pero acá me dice algo muy importante. Tienes que buscar el mínimo. Ah, ya. O sea, voy a buscar el múltiplo, en este caso, común, que ya he buscado, que fue el 24. Yo el 48, pero me dicen el mínimo. Ah, me están pidiendo el número más chiquito, que en este caso vendría a ser el 24. Este 24, recuerda, cumple que vendría a ser múltiplo, porque es múltiplo, es común, porque está entre los dos números y es el más pequeñito de los múltiplos que yo he encontrado en común. Esa es una de las formas para poder encontrar el mínimo común múltiplo de los números que a mí me están entregando. Pero imagínate que te dieran el mínimo común múltiplo de cuatro números. Ya vamos a imaginar que te dan 6, 8, 10 y 12. Vamos a imaginar. Ok, quiere decir que tú acá vas a poner el número 10 y acá vas a poner el número 12. Obviamente que acá tú vas a encontrar unos números, ¿no? Los múltiplos. Muy bien. Ok, vamos a poner solamente rayitas ya para poder representar. Entonces, recuerda, ya buscamos múltiplos, ya pusimos los múltiplos, sí. Ahora hay que buscar los términos que tienen en común. Recuerda que ese término en común ahora ya no tiene que estar solamente en el número 6 y 8, sino tiene que estar en el 6, en el 8, en el 10 y en el 12. Ok, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, si tú te das cuenta, es un poquito más tedioso. Ok, entonces vamos a empezar a conocer la forma más rápida para poder encontrar en este caso el mínimo común múltiplo de números que tengan varias, en este caso varias cantidades. Ya como en este caso hemos puesto cuatro cantidades, el 6, el 8, el 10 y el 12. A ver, vamos a empezar a buscar. Igual acá lo voy a marcar, ya los múltiplos comunes que encontramos. Recuerda que el múltiplo común tiene que estar en los dos números. Y por último encontramos el mínimo, ¿no? Entonces acá me dice que el 24 es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque cumple que es múltiplo de 2, es múltiplo de los dos números, que en este caso es 6 y 8. También es común, ¿ok? De los dos números de 6 y 8 y también es el mínimo, ¿ok? Es el mínimo múltiplo en común. Muy bien. A ver, una información que por aquí me dan. Mínimo común múltiplo es el menor número, aquí justo, mira, lo estoy señalando. Es el menor número múltiplo en común distinto de 0. Muy bien. Vamos a pasar esto. A ver, aquí, justo en el 2, 4, 6. Ya vamos a buscar los múltiplos. Muy bien. Esto es otro ejemplo, ¿ok? Yo te voy a hacer el método largo aquí y justo aquí a su costadito el método más corto. A ver, vamos a empezar con el método más largo. Vamos a buscar los múltiplos de 2, 4 y 6. Ya está, profesora. Muy bien. Entonces ya encontramos la primera parte, que vendría a ser los múltiplos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los términos que tengan en común los tres números. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, el 2, ¿estará en el número 4? No está. El 4, ¿estará en los múltiplos de 4? No. En los múltiplos de 6, tampoco. Seguimos buscando, pero vamos a cambiar de color de puntero. ¿Ya? Para que nos podamos ayudar. A ver, el 8. Yo creo que el 8, sí. Está aquí y también aquí. Pero en los múltiplos del 6 no están. Ah, entonces, no puede ser, porque recuerda que tiene que ser común. Común en los tres números. Muy bien. Vamos a buscar otro más. A ver, ya lo encontré. Es el número 12. Muy bien. Ahí está. Te das cuenta que ese número 12 pertenece a los múltiplos de 2, pertenece a los múltiplos de 4 y también pertenece a los múltiplos de 6. Entonces, ya buscamos en este caso un número que sea común, que sea múltiplo y que pertenezca a los tres números. A ver, vamos a buscar por aquí otro más. A ver, a ver. A ver, no encuentro, profesora. Otro más. A ver, a ver. Muy bien. Vamos a marcarlo. 24. Ok. También está el 24 y también está el 24. Muy bien. Ya está. Ya buscamos en este caso los términos comunes, ¿no? Pero acá me falta algo más. Ok. Te dice el común que tú has encontrado en los números comunes que tú has encontrado entre estos números, pero ahora te piden el más chiquitito. Muy bien. En este caso vendría a ser 12, ¿no? Porque 12 es el número más pequeño. Muy bien. 12 es más pequeño que 24. Entonces, tengo que agarrar el número 12, ya que es el, en este caso, el múltiplo más pequeño que comparten los tres. Muy bien. Entonces, ya encontré el mínimo común múltiplo, en este caso, de 2, 4 y 6, que vendría a ser 12. Muy bien. Recuerde que este es el método más largo, ¿ya? Ahora vamos a buscarlo por el método más corto, el método más fácil. A ver, voy a representar mis números. Ok. 2, 4 y 6. Muy bien. Y mi rayita por último. A ver, ¿qué es lo que me recomiendan normalmente hacer aquí? A ver, me dicen que yo debo sacar los factores primos. Acá yo, en la parte de arriba, te he puesto los factores primos. ¿Quiénes son los números primos? Te vuelvo a repetir. Son aquellos que se pueden dividir entre su mismo número y la unidad. Muy bien. A ver, ellos de acá me van a servir para que yo pueda encontrar el mínimo común múltiplo en estos tres números que yo tengo aquí. Vamos a empezar. A ver. Estos factores primos no te vayas a olvidar. Ya te los tienes que tratar de aprender poquito a poquito, pero igual tú te vas a dar cuenta que solo lo vas a hacer. A ver, vamos a ver. A ver. Recuerda que el mínimo común múltiplo tienes que tratar de sacarlo de los tres números, ¿ya? Se tiene que tratar. Y si no se puede, cogemos otro, en este caso, otro número primo. A ver, empezamos. ¿Tú crees que este el dos, el cuatro y el seis tengan mitad? ¿Tendrán mitad? Yo creo que sí. Sí tienen mitad. Muy bien. Entonces ponemos número dos. Vamos a poner el número dos porque ellos tienen mitad. Mitad de dos es uno. Muy bien. Mitad de cuatro es dos. Y mitad de tres de seis es tres. Muy bien. Recuerda algo muy importante. Cuando tú tengas, en este caso, has estado sacando la mitad, la tercia, la cuarta, lo que tú estés sacando a los números que te han dado de ejemplos, una vez que tú tengas que acabe en uno, quiere decir que tú ya has acabado con este número. Solamente con este número. Todavía nos falta trabajar el cuatro y el seis porque recuerda que tienen que quedar en la unidad, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a borrar esto de aquí. Seguimos. A ver, volvemos a preguntarnos. ¿Tendrá mitad él, en este caso, cualquiera de los números que yo tengo? Recuerda que solamente nos queda, en este caso, el dos y el tres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya le hemos sacado al cuatro la mitad y al seis también ya le sacamos la mitad. Entonces los números que yo tengo ahorita son dos y tres. ¿Tendrán mitad? Sí, profesora. Sí tiene mitad. Muy bien. Seguimos sacando la mitad. Entonces, la mitad de dos es uno y tres tiene mitad. No. Entonces seguimos bajando con el tres. Muy bien. Solamente lo que va a hacer es bajar. Ok. Pero, profesora, observe. Mire, usted ya quedó en el número uno. Ok. Entonces vamos a hacer una rayita. Quiere decir que con este número que yo tengo aquí también ya acabé. Pero todavía nos falta trabajar con el número, en este caso, que era el número seis. ¿Ya? Porque él todavía no queda en la unidad. Muy bien. A ver, volvemos a preguntarnos. ¿Tendrá mitad? No. El tres no tiene mitad, profesora. Ahora pasemos al siguiente número. Muy bien. ¿Tendrá tercia? Sí, sí tiene tercia. Muy bien. A ver, la tercia de tres es uno. Ahora sí. Todos estos números que me han dado de ejemplo, ok, para que yo desarrolle, ya quedaron en la unidad. Quiere decir que yo ya terminé. Pero acá hay algo muy importante. Cuando yo te digo que saques la mitad de un número, es como si yo te diría que tú dividieras. Dos entre dos es igual a uno. Cuatro entre dos es igual a dos. Y seis entre dos es igual a tres. Recuerda que esta división que tú vas a empezar a realizar, te tiene que dar, un ejemplo, un número entero. Que no te vaya a dar un decimal. Porque recuerda que tenemos que, en este caso, llegar a la unidad. Muy bien. Entonces, ya más o menos cuando, recuerdo, cuando yo te diga que saques la mitad, o vamos a sacarle tercia, quiere decir que yo te estoy diciendo que dividas. Muy bien. Entonces, estos de acá son los valores que ahora yo tengo. Estos valores de acá, yo los voy a tener que multiplicar. Muy bien. A ver, vamos a borrar esto de acá súper rápido, ¿ya? Ya está, borramos, borramos y borramos. Voy a representar los números que ya están puestos también, ¿ok? Muy bien. Mira, no te vayas a confundir. Si yo veo que acá tengo la unidad, no vayas a poner aquí uno, por favor. Ya porque los factores primos que yo te doy empiezan desde el número 2. No me vayas a poner la unidad. Que quede solamente ahí. Una vez que tú veas que todos quedan en la unidad, automáticamente ya acabamos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar los valores que en este caso yo tengo en la parte derecha. Entonces, mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6, pongo estos valores que es 2 por 2 por 3. Y los voy a multiplicar. 2 por 2 es 4 por 3, vendría a ser 12. Ok, mira, si te das cuenta, de la forma más larga yo también encontré el resultado, que era 12. Entonces, de la forma más corta y más sencilla también encontré el valor 12. Entonces, te puedes dar cuenta que de las dos formas tú vas a encontrar el mínimo común múltiplo. Recuerda que algo muy importante, tú decides de qué forma lo quieres hacer. Pero como recomendación, te vuelvo a repetir, yo te recomiendo esta partecita de acá. Ok, como quien dice sacar el mínimo común múltiplo de la forma más rápido. Ya que este de acá te va a ayudar a que puedas desarrollar mucho más veloz tus ejercicios. ¿Ya? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Uy, no se animó. No importa. A ver, factores primos de 4, 5 y 8. Ok, ya está justo. Mira, la profesora te acabó otra vez de poner los factores primos. Recuerda que ellos te van a ayudar a que tú puedas hacer mucho más rápido tus ejercicios. Ahí está. Y mi rayita por último. A ver, empezamos a preguntarnos. A ver, estos números de acá, ¿tendrán mitad? A ver, yo creo que sí, sí tienen mitad. Empezamos a ponerle la mitad. Ok, mitad de 4 es 2. ¿5 tiene mitad? No, entonces baja. Solamente lo que va a hacer él es bajar, acompañar a sus compañeros. Muy bien, ¿8 tiene mitad? Claro que sí, profesora, es 4. Ok, volvemos a preguntarnos. ¿Estos números de acá, tendrán mitad? ¿Sí tienen mitad? A ver, la mitad de 2 es 1. Muy bien, ya quedamos. A lo menos el número 4, con el número 4 ya terminamos. Ok, ya quedó en la unidad, él prácticamente va a descansar, se queda ahí a esperar que sus compañeros todavía acaben, en este caso, en la unidad. Muy bien, ¿el 5 tiene mitad? No, profesora, él sigue bajando. Muy bien, ¿el 4 tiene mitad? Sí tiene, es 2. Muy bien, volvemos a preguntar. ¿Este número tiene mitad? Sí tiene mitad. Ok, seguimos trabajando. El 5 sigue bajando hasta que llegue su oportunidad de él. Muy bien. ¿El 2 tiene mitad? Sí, es 1. Muy bien, quiere decir que aquí también yo ya terminé. Pero el 5 todavía no llega a la unidad, profesora. Ah, entonces tenemos que seguir trabajando. A ver, preguntamos. ¿El 5 tiene mitad? No. Muy bien. ¿El 5 tiene tercia? No, profesora, no tiene. Muy bien. ¿El 5 tiene quinta? Sí tiene quinta. Muy bien. Vamos a sacar la quinta 5, que en este caso es 1. Muy bien. Quiere decir que ahí ya terminamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. A ver, 2 por 2 es 4. Muy bien. 4 por 2, que en este caso es 8. 8 por 5 es 40. ¿Ya? Pero para que no te vayas a confundir, lo único que tú vas a hacer es bajar tus valores. Y vas a multiplicar. Sino que yo solamente estoy multiplicando un poquito rápido para que veas que el resultado es 40. Ahora sí. Vamos a poner los valores. ¿Ya? Ahí está, mitad. Recuerda, si en este caso el 5 no tiene mitad, solamente sigue bajando, acompañando a sus compañeros para que llegue su momento de que él también quede en la unidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a bajar. Ya está. Ok. Y ahí quedó. Recuerda que todos deben acabar en 1. Muy bien. Todos acabaron en 1. Sí, profesora, todos acabaron en 1. Excelente. Ahora, mínimo común múltiplo. Uy, aquí, bueno, tengo que cambiar los datos nada más, ¿ya? Acá tengo que poner 4, 5 y 8. Nada más. Y luego voy a bajar los valores. 2 por 2, por 2, por 5. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 5, 40. Muy bien. El mínimo común múltiplo de 4, 5 y 8 es igual a 40. Ya, ahorita lo voy a corregir esto. A ver, siguiente ejercicio. Lo que pasa, chicos, es que a veces cuando yo copio, para no estar animando cada una, ya copio solamente, en este caso, la escritura, ya que me ayuda un poquito más a mí. Pero a veces es muy importante siempre estar observando, ¿no? Que los datos se tengan que cambiar. Muy bien. A ver, vamos a volver a poner los factores primos, ¿ya? Y vamos a poner, en este caso, el nuevo ejercicio, que es 3, 6 y 8. A ver, vamos a colocar los números, 3, 6 y 8. Ok. Y mi rayita, muy importante. A ver, empezamos a trabajar. Recuerda que ese de acá también ya está solucionado, ¿ya? Mira, para que lo puedas ver. Ya, pero solamente vamos a usar nuestro plumoncito para que podamos trabajar. A ver, empezamos a preguntarnos, chicos. En este caso, 3, 6 y 8, ¿tendrán mitad? Yo creo que sí, sí tienen mitad. A ver, ya está. ¿Mitad de 3 tiene? No tiene. Entonces, recuerda, él solamente va a bajar. Nada más. Ok. ¿El 6 tiene mitad? Sí tiene, es 3. Muy bien. ¿El 8 tiene mitad? Sí, profesora, es 4. Ok. Volvemos a preguntar. A ver, estos números de acá, ¿tendrán mitad? Sí, sí tiene mitad. El 4 tiene mitad. Ok, entonces seguimos trabajando. Todos van a seguir bajando con el número 4. Van a acompañarlo para que nos encuentre solita. Ya está. Mitad de 4 es 2. Muy bien. Volvemos a preguntarnos. Uy, no lo noté aquí. Volvemos a preguntarnos. Ok. ¿Cuál de estos números tendrá mitad? ¿Sí tiene mitad? Sí. Muy bien. Excelente. Queda en 1. Él baja 3. Y aquí también baja el 3. Recuerda algo muy importante. Ahorita estamos empezando. Va a llegar algún momento que tú lo vas a sacar de frente. Ya no va a haber tanto que estés bajando el 3 tantas veces. Tú mismo te vas a dar cuenta. Ok. Entonces, con el número 8 ya quedamos en la unidad. Quiere decir que por ahora el número 8 ya concluyó. Con él ya acabó todo porque ya quedó en la unidad. Pero, profesora, el 6 y el 3 todavía no han quedado en la unidad. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Ok. Muy bien. A ver, preguntémonos. ¿De estos dos números que han quedado, tendrán mitad? Yo creo que no, porque 3 no tiene mitad. Y si en caso lo tuvieras, sería un número decimal. Pero recuerda, aquí los números que tú tienes que tener son números enteros. ¿Ya? Muy bien. A ver, preguntémonos. En este caso, ¿tendrán tercia? Sí tienen tercia. Muy bien. Tercia de 3 es 1 y tercia de 3 es 1. Mira, te acabas de dar cuenta que ya acabamos de concluir todo. ¿Sí? Ya concluimos. Ahí quedó. Entonces, ahora vamos a multiplicar. Creo que aquí también va a volver a salir otra vez este mismo número. 2, 4 y 6. Vas a ver. Es que no lo he cambiado. Pero no hay problema. Lo bueno es que se puede cambiar y ya está solucionado. A ver, vamos a ver. Son errores de digitación nada más, chicos. Y ahí está. A ver. Ok. Todos quedaron en la unidad. Muy bien. Ya ves, no te dije. Salieron los mismos números, pero no hay problema. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es verlos, en este caso, los factores primos que yo he usado para poder llegar a la unidad. Y estos factores, recuerda que los voy a multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Entonces, quiere decir que el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 8 es 24. Y en el ejercicio anterior, el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 8 es 40. Ya chicos, recuerda que esta es la forma más fácil para que tú puedas hacer tus ejercicios. Ya campeón. A ver, algo que te iba a mencionar. Recuerda que cuando tú vas a pensar a sacar la mitad de un número, recuerda que es lo mismo como si tú estarías dividiendo. Estas diapositivas que yo acabo de usar, te las voy a mandar para que igual tú las revises. Pero previamente le tengo que cambiar estos datos para que no te vayas a confundir. Ya hijo, cuídense muchísimo chicos. Un gusto, ya saben, siempre estar con ustedes en clase. Un gusto, ya saben.